Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Bárbara Fitzroy. Ella fue la última hija que tuvo la duquesa Bárbara Villers, que sería una de las amantes oficiales del rey Carlos II de Inglaterra, pero siempre se dudó quién fue su verdadero padre, además de que sería conocida por protagonizar un escándalo, siendo por ello abandonada y olvidada por su propia familia. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. Bárbara Fitzroy nació el 16 de julio de 1672 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Ella fue la última hija que tuvo la duquesa de Cleveland, Bárbara Villers, pero se duda quién fue realmente su padre. La propia duquesa le entregó el apellido Fitzroy a la recién nacida, un apellido que ella portaba en los hijos que ésta había tenido con el rey Carlos II de Inglaterra, los cuales fueron reconocidos por el monarca. Pero a diferencia de sus hermanos, Bárbara nunca fue ni reconocida ni legitimada. Además de que su madre no recibió ningún regalo por parte del monarca, como ya había pasado anteriormente con el nacimiento de sus otros vástagos. Carlos II estaba seguro de que aquella niña no era hija suya, pero no se opuso a que viese el apellido Fitzroy. Bárbara Villers aseguró durante toda su vida que su última hija era del monarca inglés, pero la paternidad de la niña siempre ha sido un tanto cuestionada, debido a que para el momento de su concepción, la relación que mantenía la duquesa de Cleveland con el monarca ya se había enfriado demasiado, y el rey rara vez buscaba su compañía. Incluso, Abel hizo un romance con una mujer que sería su nueva favorita y una de sus amantes oficiales, la duquesa de Pormez, Luisa de Queguaye. Se sabe que su madre también mantenía relaciones con otros hombres cuando Bárbara fue concebida, existiendo la posibilidad de que fuese hija biológica del duque de Málvora, John Churchill, o del conde de Chesterfield, Phil Stanhope, con quien se dice que guardaba cierto parecido físico. Ante las dudas que existían sobre su paternidad, el marido de su madre, el conde de Castelmaine, Roger Palmer, decidió reconocerla como hija legítima. Ambos cónyuges llevaban mucho tiempo haciendo vidas por separado, y apenas tenían trato. Pero es posible de que dicho conde no quisiera dejar desamparada a aquella niña que no tenía padre, y la reconoció, como hizo en su día, con los hijos mayores que tuvo su esposa con el monarca, incluyéndola así en su testamento. Según algunas versiones, Carlos II dudó sin reconocer a aquella niña como suya, pero sus consejeros y familiares le aconsejaron de que no le hiciese ante las dudas que existían sobre su verdadera paternidad. En el anime 676, Bárbara Villers se marchó a la ciudad de París, llevándose consigo a sus hijos menores. Pero a diferencia de sus hermanos, la pequeña Bárbara sería internada en un convento, o tan solo tenía cuatro años de edad, siendo así criada por monjas. En el año 1685, falleció el rey, Carlos II de Inglaterra, y como éste no había tenido hijos legítimos, de su unión con la reina, Catalina Enriqueta de Braganza. La corona pasaría al hermano menor del fallecido monarca, Jacobo, el cual empezaría a ser conocido como Jacobo II de Inglaterra, y VII de Escocia. Bárbara llegó a la corte inglesa durante el reinado de su supuesto tío Jacobo, con la intención de encontrar un marido. Debido a que diferencia de sus hermanos, su madre no se había molestado en buscarla un buen casamiento cuando era pequeña, ya que al no ser hija reconocida de rey y al dudarse quién era realmente su padre biológico, Bárbara Villers no podría encontrar el mejor casamiento posible para la menor de sus hijas. A su paso por la corte inglesa, la muchacha conoció a James Hamilton, quien acabaría siendo cuarto duque de Hamilton, y pronto surge una gran atracción entre ellos, convirtiéndose en amantes. Para entonces ella tenía 18 años de edad y él 32. Aquel apasionado romance pronto ocasionó que Bárbara se quedase embarazada, algo que sería un gran escándalo. La joven pasaría la etapa final de su embarazo en la casa que poseía su madre en la ciudad de Londres, y allí alumbró en el año 1691 a un niño que se llamó Carlos, el cual llegaría a ser conde de Arram, y tuvo descendencia. Pese a que la pareja estaba muy enamorada, los padres de James Hamilton se negaron a que éste se casase con una bastarda que desconocía quién era realmente su padre. Bárbara se ve obligada a ingresar en un convento de por vida como monja, ya que estaba muy mal visto por la sociedad de la época que una mujer soltera hubiese tenido un hijo, ingresando el poco de a la luz a su único hijo en el convento de San Nicolás de Puntuas, en Francia, mientras que su hijo Carlos sería criado en un principio por la abuela de éste, la duquesa Bárbara Villiers, aunque después sería enviado a Francia donde pasaría gran parte de su vida. Bárbara cambió su nombre por la hermana Benedita y llegaría a convertirse en priora de su convento en el año 1721. Pero en realidad, ella siempre hubo una profunda pena en su interior, sintiéndose durante toda su vida abandonada y repudiada por su familia. Incluso sus propios escritos, ella misma se nombraba como hija del rey Carlos II, estando muy segura de su paternidad. Pero también reconocía que su estancia en aquel convento era una penitencia que tendría que cumplir de por vida, por ser una hija bastarda, por haber amado a un hombre y por haber alumbrado a un hijo, esta no soltera. Bárbara acabaría falleciendo el 6 de mayo de 1737, a los 64 años de edad, y sus restos mortales descansan en aquel convento donde pasó encerrada gran parte de su vida. Bárbara siempre pensó que era hija del rey, al menos así lo demostraba en sus escritos, pero es muy posible de que no lo fuese. Para el momento en el que fue concebida, el monarca apenas prestaba atención a Bárbara Villiers, pasando el rato con otras amantes que eran más de su interés, mientras que su madre compartía el tiempo con otros hombres con los que tuvo una relación íntima, siendo más posible de que su verdadero padre fuese el conde de Chesterfield con quien guardaba cierto parecido. Independientemente de quién fuese su padre, su madre intentó hacerla pasar en un principio como hija del monarca, pero la juzgada no le saldría como esperaba, y finalmente Bárbara sería vista por todos como una bastarda, siendo así repudiada y abandonada por todos. El único que mostró un poco de atención a la niña sería el marido de su madre, Roger Palmer, un hombre que fácilmente podría haber ignorado la situación, pero decía apiadarse de aquella niña sin padre, incluyéndola así en su testamento. Pero esto poco le serviría, debido a que Bárbara pasaría gran parte de su vida en un convento por el hecho de haber tenido un hijo siendo soltera, siendo así quitada de en medio y olvidada por todos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Bárbara Fitzroy. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que llevo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si creéis que Bárbara fue realmente hija del rey. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!